Música Acompaño a mi mamá desde que yo tengo 10 años en la organización de la Comisión de Pequeños Productores acá de Saladas participando en las reuniones, las capacitaciones de mujeres Bueno, como organización desde que yo asumí la presidencia una de las ideas que tengo es que se sumen jóvenes y a los jóvenes que están poder acompañar en los proyectos que vienen llevando tenemos jóvenes que son productores de sandía Música Entonces ir viendo como desde la organización podemos gestionar algún proyecto y fortalecer la producción que llevan a cabo Música Somos 5 que estamos en el grupo de jóvenes que se dedican a la producción de harina de maíz y sus derivados como les decimos nosotros Maíz que va destinado como choclo en la Feria Franca Lo que se seca se va a molienda para la harina de maíz porque como organización tenemos encima las máquinas disponibles que se le presta al socio Música En realidad el acceso a la tierra porque a veces como hijo de productor vos tenés que trabajar en la misma tierra de tus papás y cada vez se hace más chiquitito o sea de una hectárea ya de media para uno media para luego después ya de un cuarto entonces se complica mantener esa producción en tan pocos espacios o el acceso a la educación que nos permitan tener conocimientos que vamos a aplicar en el campo y nos sirva para mejorar nuestra producción Música Bueno nosotros como organización trabajamos con Incupo la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA y ahora que el municipio se ofreció y nos entregó un poco de semillas de maíz amarillo como para fortalecer nuestra producción Música Música Música